Música Mi nombre es Buenaventura de Saludos Santos Y ya estoy aquí muy emocionado Porque a uno se ha muy conocido, se ha conocido de algo en la mera Como cientista o científico social, pero con ese poeta Y hoy por la tarde me sentí más como poeta Y una emoción de compartir las experiencias Vuestras, a partir de otros mías Que van mucho más atrás De lo que las ciencias sociales pueden hacer Y es de esa dificultad de expresar mis emociones Que parten Porque estamos aquí en Europa En un momento donde ya no sabemos muy bien Cómo va a ser el futuro de Europa Y no sabemos muy bien porque quizás tampoco sabemos el pasado de Europa O sea, nos habíamos olvidado activamente Del colonialismo Porque pensamos que ya pasó Cuando miramos los periódicos Lo que pasa en el Mediterráneo Es una acción de las mafias O sea, son los mafiosos responsables Por las muertes Y no el colonialismo europeo Que ha desestabilizado muchos países Donde la gente desesperada quiere salir ¿Para qué? Para tener acceso a una vida digna como nosotros Nada más No siendo posible en esos países La mínima dignidad humana Desesperados Nadie viene por su voluntad Son viajes forzados Nosotros habíamos siempre distinguido Entre esclavitud y otras formas Y pensamos que esta movilización es voluntaria Además la gente paga Y paga montones de plata Es muy caro Llegar a Europa Y la posibilidad de llegar es mínima Y no hay seguros Yo no puedo comprar un bilete y decir Si no llegó a Europa Ustedes me devuelven la plata Muchas veces los matan Entonces es un viaje tan peligroso Que una persona muy loca Podría decir que está haciendo eso voluntariamente La gente está forzada por la política Por el hambre Por la destrucción de los estados De la mínima dignidad de vida en estos países Y están intentando desesperadamente sobrevivir Nosotros en Europa no sabemos Mismo los partidos todos Los movimientos Mismo aquí en España hay el movimiento de los indignados La cuestión de los migrantes La cuestión de los migrantes Nunca ha sido una cuestión muy fuerte La cuestión de colonial O sea, de que el colonialismo no terminó con las independencias Que quizás hay situaciones como esta Que es de colonialismo realmente existente Pero hay otras situaciones de neocolonialismo Que hacen que Marruecos pueda hacer lo que quiera Porque de alguna manera Hay también una acción de neocolonialismo de Europa Sobre el norte de África Y después hay otros colonialismos que se reproducen Entonces yo pienso que tendremos que traer estas cuestiones Estos pasados olvidados Estas ausencias Transformándolas en emergencias Y este espacio autístico Que Federico Guzmán ha creado Es una emergencia La necesidad de recordar Si hace posible De esta manera Un edificio de liberación De resistencia Dentro de un edificio de colonización Es el símbolo de este espacio Y por dentro Desde dentro Nos revoltamos La rebeldía nace de aquí En el centro del colonial Nace la liberación No lo podemos siempre hacer desde fuera Tendremos que hacerlo desde fuera Y desde dentro Y esta Arte que tenemos acá Es para mí un símbolo maravilloso De eso Y se hace todavía más fuerte Cuando una arte Se junta a una u otra Y cuando las ciencias sociales Son solidarias también Con esa arte El proyecto De Juan Carlos Jimeno Hace Esa solidaridad Entre Ciencias sociales Emancipatorias Y la poesía La poesía de los pueblos Y eso es raro En el mundo Y deberemos saludar A Juan Carlos Jimeno Ese trabajo Notable De traer para dentro De una universidad Una causa perdida Y que solamente Nos da perdida Porque resistimos Porque nos vamos a dejar Que se pierda Y aquí Lo que me surge De un punto de vista De conocimiento Es el valor De la poesía Y del arte Para Resucitar Energías de liberación Hoy por hoy Yo pienso que muchas veces Los movimientos sociales Los partidos Ya no son tan seductores Para la gente Podemos decir Que aquí en España Hay un movimiento Que parece hacerlo Pero en general La gente De estos movimientos Y estos partidos Envejecen Y los jóvenes Están haciendo otras cosas Y esas otras cosas Son por veces Formas de arte Breakdance Grafite Hip hop Rap Music Poesía Y esto me trae Un pensamiento Como que El arte Puede ser hoy Un arma de liberación De resistencia Muy fuerte Cuando las otras Están perdiendo Gas Están perdiendo Fuerza Y el arte Que la modernidad Occidental Ha celebrado Pero excluido Los poetas Pueden ser bien Acogidos En la sociedad Porque son locos Es el aura De la alta discriminación No te llevamos en serio Es poeta Y por eso Te acogemos Lo que los poetas Están diciendo Es que no acepten Esa aura Esa Es el Digamos Presente Envenenado Que te acogemos Pero no te tomamos En serio Porque es arte Arte no es política No va a cambiar El mundo Lo que los poetas Están diciendo Es que arte Puede cambiar El mundo Y que además En este proyecto De Juan Carlos Es la arte Oral Y aquí Hay una Subversión Tan grande De nuestras Formas De pensar Que hay que Sobrayar Nosotros Vivimos Un mundo De imágenes Por supuesto Pero un mundo Donde el conocimiento Bueno Es el conocimiento Escrito Y por eso El oral De alguna manera Parece ser Un residuo Histórico Parte del pasado Nunca parte Del futuro Cuando gran parte De la gente Va por el oral La gran mayoría De la gente No escribe libros Ni lee libros Pero vive Canta Y tiene sus Poesías orales Y así por ejemplo No es por acaso Que un gran Linguista Jugandés Ha creado El concepto De oratura Que después Gogi Bantion Ha popularizado Oratura Por analogía Con literatura Para mostrar Que el oral No está dependiente Del escrito Tiene una lógica Distinta Y esto quizás Es un reto Para Juan Carlos Cuando tenemos Cuando tenemos Que reducir Del oral Al escrito Porque el oral Vuela Es como decía Nuestra poeta La arena Es una sombra Voadora El oral Es voador Cambia Todos los días Cambia Con que lo dice En el momento En el que lo dice Hay una recreación Total Y por eso El oral Se adapta mejor Por veces A las luchas Porque podemos Contextualizar En cada momento Lo que es más importante Subrayar Por veces Un gesto Por veces Una palabra Que sea la más fuerte Y esto son Estrategias De resistencia Y de liberación Entonces Para mí Hoy por hoy Estando acá Medito la fuerza Del arte En la vida Del arte Como fuerza De liberación Desde que Nos esté Separado De la vida Y realmente Aquí Con estas dos Intervenciones De un gran artista Y de gran poetas Y de un gran Antropólogo Español Mi querido Colegio Juan Carlos Jimeno Que no me canso De admirar Por su trabajo Estamos en esta Articulación Que podría decir Dentro de mis Esquemas Disculpe hablar De mis propios Términos Es una ecología De saberes Tenemos Saber Artístico Saber Poético Saber Científico Antropológico Es este cambio Que nos hace La fuerza Quizás Cada uno De nosotros Aislado Vale muy poco Pero cuando Nos reunimos Y juntamos Somos además Una belleza No somos Apenas Correctos Somos bellos Y si es algo Que está totalmente Excluido De nuestra Política O es correcta O no es correcta O es eficaz O no es eficaz Pero raramente Nosotros Nosotros una responsabilidad Histórica De compartirmos Su historia Y de lucharnos Porque su liberación Es nuestra Existencia Y no es Por ser en De África Es porque estoy Mirando a esta mujer Esta política Sigue en esta lucha Difícil Traer esta forma De colonialismo Interno Que tenemos Acá Con los migrantes Que también Es un problema De los españoles Los que suicidaron Los que suicidaron Los últimos días Son españoles O sea No son inmigrantes Y por eso Estas son las lecturas De la práctica De lo que no es un éxito Porque quieren decir Que el ajuste estructural De Portugal Y de Europa Y de España Es un éxito La economía Está creciendo Problemas Son los Estados Unidos Que no crecen tanto Nosotros crecemos Nuestra gente Está sangre Nuestra gente Se suicida Pero eso No es parte De la estadística Podemos decir Que hay 800 personas Sin techo Aquí en Madrid Pero Que gran problema Es eso Son 800 personas Vamos a resolver Y nunca se resuelve Entonces yo pienso Que estas luchas Están todas conectadas Y eso Me hace hablar De otra cosa Que nos es muy cara Que es la traducción Intercultural Migrantes ecuatorianos Españoles Desahuciados Poetas en exilio Científicos sociales Solidarios Yo pienso Que todo esto Es un mundo De liberación Y de emancipación Y muchas gracias Y un privilegio Por ser parte De este mundo Que es un mundo Mucho más bello Que el mundo De los ricos De las opresiones De los corruptos De los ladrones Que nos están robando Nuestra propiedad Nuestros ahorros Y por veces Nuestra dignidad No logran Porque nosotros resistimos Y cuando estamos juntos Y cuando estamos juntos Todavía tenemos más fuerza Muchas gracias 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 Gracias